¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, le di... ¡Ay no! ¡Me acá! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Me pega, me pega! ¡Uh! ¡Mierda! Si hubiera estado ahí... ¡Uh! 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 ¡Mierda! ¡Gracias, túnel! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Gracias a los túneles! ¡Mierda! Estamos sincronizándonos Capítulo 14 Misión del túnel Misión en el túnel ¡Qué trolling que me hace esta mierda! ¿Saltar el de ahí? No sé cómo venir para arriba ¡Ah! O este es doblendado de los... con armaduras ¡Listo! ¡Cagate vos! ¡Qué tanto viejo! ¡Mil putos! ¡Eh! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Que mierda! ¡Mil putos! ¡Mil putos! ¡Mil putos! ¡No! ¡Que mierda! ¡No! ¡Saltá para otro lado! ¡Forro! Me cagasco, madre. Me cagasco. Fuera. Por ti. Ah, quiero balas. Si cambia de arma, yo también me la cambio. Me cambio la M4. Hijos de puta. Ay, me están haciendo re mierda. Mira a este hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira el pite, mira el pite, mira el pite. Mira dónde estaba el hijo de puta. Qué espaldero, hijo de puta. Ay, acá abajo está lleno. Mejor tratemos de evadir esa mierda. Mejor. Ay, no, no te caigas, no te caigas. No. Oh, me están dando por atrás. Por más, veo que suene. Ay, es inevitable. Ahí está. A ver. Me invoca una granadita por ahí. Estoy feliz. Bien. Se la invoqué, sí, pero queda uno vivo. Ah, bueno, vamos para adelante. No hay que mirar a... No suba la manita. Hay que mirar hacia adelante. No hacia atrás. Frase de, no sé, de alguien. Último candado. ¡Bomba! Bien, se la limpio. Joder. Buscaré otra. ¿Otra qué? Uf. Bueno, nos toca otra vez venir por arriba. ¡Tras él! ¡Adentro! Ese parece ser el líder de estos hijos de puta. De los putos estos mercenarios de mierda. ¡Uy! Llegamos a la... ¡Mierda! Pasamos de una jungla a una nieve de mierda. A un terreno nevado. ¡Uy! ¿Quién sabe cuántos kilómetros vemos? Y sí, obviamente están yendo a la mierda esa de... Que el mapa ese que nos robó la Zarebi, hijo de puta. ¡Mierda, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Vamos, dale. ¡Puta! ¡Qué frío! ¡Sí, qué frío! Bien, creo que me voy a morir. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Bueno, engañé al destino. Él dio fail. Te cagué, dio fail, ¿eh? Mirá cómo te garqué, hijo de puta. Esto no es para nunca. Sí, me parece que no. ¡Uh! Falta poco. ¡Ay, no! ¡Ay, qué mierda! No, esos mutantes no. ¡Esos mutantes, hijo de puta! Sí, la verdad es que sí parece mutante esa mierda. ¡Ven acá! No, 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 no. ¡Hijo de puta! Encima, ¿cómo lo dice Drake? No, otra vez, no. Bien. Bueno, así lo estoy sintiendo yo. Otra vez, la verdad. Yo también. Desde... Desde un juego que seguramente no conocerán que se llama Matrix. Que hay dos Matrix. Que uno lo tenía original, el otro no me acuerdo. Y que nunca me los gané ninguno de los dos. Hay una parte de un helicóptero que... ¡Uff! ¿Cómo cojones voy a derribar un helicóptero? Eh, con una torreta, tal vez. ¡Hora de responder! ¡Jiji! ¡La respuesta! ¡Toma, hijo de puta! ¡Sanava bitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me vibra el DualShock! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Que le estamos! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡No me esperaba esa mierda! ¡No me esperaba esa mierda! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Le tengo que disparar en los misiles para que no me lleguen! ¡Esa mierda no me la sabía! ¡Con razón morí tantas veces en la partida anterior! ¡Qué pelo! ¡Eh! ¡Digo! ¡Eh! ¡Me había olvidado! ¡Ya lo sabía! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Vení acá! ¡Eh! ¡Ya tiene fueguito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Listo! ¡Uuuu! ¡Disfruta de la caída, cabrón! ¡Oh! ¡Ya me tiene ajo! ¡A mí que me deja me está teniendo, me está hartando! ¡No! ¡Qué hijo de puta, boludo, sinceramente, son unos hijos de puta! ¡Son unos hijos de puta! ¡Cómo me vino a buscar y me pegó un escopetazo en toda la jeta! ¡Es un ser hijo de puta, eh! ¡No! Debe de estar por acá Ya antes vimos y no estábamos muy lejos ¡Puta! ¡Este es el cabrón! ¡Solamente me quedas vos! ¡Hijo de...! ¡No! ¡Pero me pe... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Me hizo un cabronar Me hizo un cabronar ¡El hijo de puta! Me hizo un cabronar el hijo de puta ¡Es el posto! esto es mío capullo ay no no uuuh merda chloe, morocha no hay tiempo para esto tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo y dejarte a ti con ellos tu tomaste la decisión que esperabas que hiciera esperaba que me cubrieses la espalda era lo que hacía no ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti pues buena suerte con flame os merecéis el uno al otro no me no hijo de puta yo pensé la primera vez pensé que me había disparado Chloe que hijo de mierda ahora si tiene intención de matarme uuuh déjale marchar no dale el tiro de gracia mierda que sea lo que Dios quiera no 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 ese acá era donde empezaba el juego bueno yo dije que empezaba en el final bueno empezamos a la mitad del juego bueno acá empieza ahora entendemos por qué estaba tan herido Drake entre otras mierda y bueno Chloe nos cagó hay no mala idea mierda cómo nos sincronizamos con tren Bueno, no entendemos por qué estamos en un tren, por qué tenemos un tiro, por qué estamos en medio de la nieve, mierda, y la paja es que hay que hacer todo esto de nuevo, esa la cagada, todo esto de nuevo, mierda, esta parte de mierda no me deja de hacer sudar las manos. No, 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 esta parte no me la hizo hacer de nuevo, lo hizo automáticamente. ¿Qué más podría salir, man? Eso lo dijo al principio del juego. Ah, y otra. Mierda. Esto no es buena señal. No, la verdad es que no. Uh. Ahora también entendemos por qué nos querían matar a ese hijo de puta que nos habíamos encontrado. Ahora sabemos que son hombres de las áreas. Mierda, otra vez esta parte de mierda. No! Ah. 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 Mierda, firme. Ah. 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 intentions. Si, otra vez en el principio. La daga, ahora sabemos que era la daga. El destino es el que se la encuentre. Esto no estaba, acá ya se terminaba la intro. Cagó uno Gracias Buscar la daga Y la Zarevic mandó hombres para ver si seguía vivo Para desgracia de él sigo vivo Vivito y coleando Hola ¡Uy! 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 ¡Un logro! ¡Ay! ¡Un logro! ¡Uy! ¡Híjole! No sé si vieron esa mierda ¡Adentro! ¡Hijo de puta! ¡Encima no cagó! ¡Sigue vivo! ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Pero! ¡Me estás cargando! ¡Mierda! ¡Pero! ¡No! 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 lo que estás diciendo. Estoy muy en desacuerdo. ¡Mierda! Encima estoy meto a cambiar de arma. ¡No quiero cambiar de arma! O sea, a ver. Me quedo ahí y me van a rodear. Me vengo acá y me van a dar por el costado. Acá también me van a rodear. A no ser que haga esto. Tal vez tenga una posibilidad de estar acá, así que no me vienen por el costado. ¡Pero cubriste! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No se cubrió! ¡Vengan de a dos! ¡Vengan de a dos! ¡I have milk for all! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta que son! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Yo sabía que me iban a hacer esta mierda! ¿Saben qué? Yo en el fondo sabía que me iban a hacer esta mierda y que me iban a cagar. ¡Ay no! ¡Tiene escopeta! ¡No! ¡Tengo poca vida! ¡No veo! ¿Desde dónde me están disparando? ¡Nada te vi! ¡No! ¡Todo son igual! ¡Listo! ¡¿Segáis vivo todavía?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Mierda! Una de dos. O trepo y me largo, o me desangro. Sí, una de dos. La verdad es que sí, estamos en una situación un poco crítica. Qué mierda, qué frío. Mierda, ya no podemos más. ¿Cómo de cuando pasan esa mierda, viste, que uno está al borde de la muerte y de repente ve a alguien ahí? Y después se despierta en otro lado, así, pero esa persona nunca se sabe quién es. No más que este no es el caso, pero, digo, cuando pasan esas mierdas. Te quedas con la duda toda la vida de quién carajo fue. ¡Uuuh! ¡Una asiática, una coreana! Bueno, es una tibetana en realidad. No te entiendo un carajo. ¿Cómo he llegado aquí? Vale. ¿Cuánto he estado inconsciente? Sí. Sí. ¡Tong! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no, no! Es... ¡Ya basta! ¡Ya, no, no! No entiendo un carajo. Lo siento, no entiendo. ¡Ya, no! ¿Qué? ¡Ya, no! 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 ¡No! ¡Gunya! ¡No! 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 ¡Mierda! ¿Dónde demonios estoy? ¡No! ¡No! ¡Mierda! Supongo que tengo que seguirlo. Sí, bueno, capítulo 16. ¿Dónde estoy? Bueno, ¿qué les recomiendo que vayan de dicho nomás? ¿Alguien habla mi idioma? Mierda, gallina. ¡Caca! ¡Caca! ¿Vieron mi realismo de sonidos animalísticos? O sea, es una cosa épica. Debería poner sonidos en... En carácter, ¿vieron? Que esté ahí en el campo, como mierda, así. Ahí las gallinas yo voy a hacer el doblaje o los caballos. Voy a hacer el... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Lo hago excelente. ¿A que sí? Bueno, acá como les dije, les recomiendo ir derecho. Bueno, si quieren explorar, exploren. Pero yo voy a ir derecho nomás. La verdad es que no me deja sprintar tampoco. Pero bueno, yo la primera vez que dije... Que vi esto, dije... ¡Mierda! ¿Qué pasó acá? ¡Mierda! No sabía que se podía jugar a la pelota. ¡Lánfala! ¡No olvídalo! ¡Hijo de puta! Me troleó de la negra eso. No sabía que se podía hacer eso. ¡Mierda! ¡Qué chiquitito! ¡Qué son los pendejos! Quieren chuparse a alguien que recorrió Nepal, que fue a Estamble, que fue a Borneo. La tengo todas sus dos. Peños, no se escondáis. ¡No se escondáis, Bernie! ¡Y blowjob! Ah, vamos. Y rían, si mientras pueden. Una vaca. Escuchan. ¿Dónde carajo era? Para acá, creo. Sí. Lir de liga. Ella no estaba esperando a que la rescataran. ¿Ella te hizo esto? No, no, no. Es a Flynn a quien se lo debo. Shefoku, deja. Ya, ya. Ned Gottsen son. La Mateu sabe tibetana, ¿eh? Quiere conocerte. La Mateu, cómo se le nota el culo con ese shin. Bueno, el misterioso huésped ha despertado. Nate, este es Karshaffer. ¿Cómo se encuentra? Mierda. Bien, gracias. Bien, bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿De verdad? Sí. Hace unos 70 años. Llegué aquí como usted. Me trajeron a la aldea Moribundo. El último superviviente de mi compañía. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí, dar con Shambhala. Lo que querían era la piedra Shintamani. Así pues, amigo mío, ¿dónde he encontrado esto? Mierda. En Borneo. ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala. Este es el objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. Sí, en serio. Pero estoy harto de esto. No. Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí. Les quiero decir algo. Hay una frase en especial que quiero que la recuerden. Quiero que la recuerden, pero muy, muy bien. Cuando sea esa frase, yo les voy a decir esa frase. Algo así. ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo, su ego se recuperará. Y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Esa frase, de todo lo que toca se va a la mierda. Bravo, se acabó jugar a los héroes. Su adversario no se rendirá. No se detendrá. Hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Pues que le aproveche. Ese es precisamente el problema. Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la Piedra Chintamani. Hombres como Tamerlan, Gengis Khan. Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la Piedra completa? Que ponen la Piedra de Chintamani como los fragmentos le den ahora. ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate. Entonces Lazarevic está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? ¡Ah, Elena, vamos! A ver, pero ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. ¿Y si no voy a ver con el culo? Densing con Gany es alatico rey. Ayer los restos de mi expedición y tendrás su prueba. Densing lo guiará. Acabaré lamentando esto. Tú vuelve de una pieza. O esta también me deja caliente. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, Tronco? Bueno, tenemos que ir a la expedición donde estuvo Chaffler. No me acuerdo como un mero de un gran nombre. Bueno. Parece tentador. ¿Qué es? ¿Qué es? Tú estás intentando. ¿Para qué pregunto? ¿Qué? ¿Qué es eso? No soy bueno con los acertijos, tío. ¿Qué es? ¡Mierda! ¡Espera! ¡Tenjin! ¿Para qué necesitas eso? No sé, pero me preocupa un poco. Bueno, capítulo 17. Montañismo. Qué rápido que se pasen los capítulos. Bueno, el realismo. Creo que cabe recalcar el realismo de cuando va caminando. Que se le va llenando las botas de nieve. Después las pierde. ¿Vendrá? ¡ tof! Me dijo debajo. Bien. Tío, por aquí no hay forma de cruzar. ¿Qué hay ahí? Lo delsacores. Que son los niños. ¿Qué? ¡Trolli! Claro, balanceémonos con una cuerda de daño de la pena. Sí. Nos va a ir bien, seguro. Espero que sepas a dónde vas, amigo. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Tenzen me hizo caer para la mierda! Eso es casi imposible de... ¿No? ¿Lo has hecho? ¿Bien? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bronca que me da esta mierda! ¡Tenzen me hizo caerme, pero bien para la mierda, por no esperar! Espero que sepas a dónde vas, amigo. ¡Hijo de puta! ¡Jesús! Sí, ¿pa' qué carajo me hablas si no te entiendo, pido? ¡Pero no! ¡Ah! 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 A ver si lo alcanzo. ¡Oh! Parece que vamos por buen camino. Pero aquí no hay nada. Shaffer no se refería a esto. ¡Mierda! 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 ¡Ja, ja! Por ahí, claro. Estas cosas muerden, ¿sabes? ¿No? Quiero saber cómo carajo llegará el tesoro. Mierda, ¿cómo carajo voy a llegar ahí? Bueno, no sé en qué forma hay de llegar ahí. Ah, le estirá tu cuerdita mágica. Eso. La engancha la primera, el hijo de tu... A ver, ¿puedo venir? No, no puedo doblarla para saltar para otro lado, parece. Dale, dale, dale. ¡Uh! Ay, quiero agarrar ese tesoro. Es más, me empezaron a comentar que se lo iba a buscar. Dije que no lo iba a buscar. Y aún así comenta preguntándomelo. O sea, ¿no ven los videos? Pregunto, ¿no? Porque pareciera que no. A ver. Dale, dale, dale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Casa Fortuna es iniciada! ¡Pero no te la voy! Hay que inspeccionar 15 de no sé cuánto. ¡Buenas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No te caes! ¿A qué vienen tantas prisas? Esta caverna enorme Estás apurado Llevo botas de nieve, no deportivas Más lobos, estupendo ¿Qué encontraste? Yo de Sheffield me iba a tocar Un fiam La piedra sin tamaño Debía de ser uno de los hombres de Sack ¡Ay, la puta! ¡No, se cagó el fiambre! ¡Tenshin, vamos! De acuerdo, te ayudo De acuerdo, te ayudo ¿Qué? ¡Ya, ya! ¿Ainda? Sí, sigo sin hablar ese idioma Primero yo, ¿no? Vale Si, es lo mismo, puto ¿Qué mierda? ¿Seguro me caigo? ¡No, nada! ¡Uf! ¡Chay, tenzin! Se quedó reatra Tenzin Uy, allá hay otro tesoro ¿Había otro tesoro? Me pareció ver otro tesoro No, me parece que me pareció Y me parece que me pareció que pego tu dolor ¡Ay no! ¿Por qué no te agarraste? ¿Por qué no te agarraste hijo de mi puta? ¡Ah! Estaba ahí, ve lo que es el dios fail, eh ¡Lo que es! ¡Qué bronca que me da cuando pasan estas mierdas! ¡No! ¡Estás tomando el pelo! ¡La puta que te remil parió! Tu hermana la... la conchuga Che, que mierda Si vengo para acá no voy a llegar, vos Voy a caer mal, vos Miren, no voy a llegar ¡Me caigo! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Yo tengo que hacer así como 3 horas Como 3 horas... voy a tener que hacer así Aunque igualmente no voy a llegar y yo lo sé Ven, ¡NO LLEGA! ¡NO LLEGA! ¡Noooo! No sé, algo está mal en esta mierda No, esto no puede ser Pero me estás cargando, la puta que te parió Caerme es una cosa, que no se agarre de la cuerda ya me colma, me colma Yo esta parte la había pasado al instante Eso es lo que más bronca me da ¿Qué esta mierda? Yo la pasé al instante Ah, mira vos, hijo de puta Uy, no, 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 no Dale, estamos en paz Si, tenía que saltar antes de llegar al tope de la mierda Eso si, el bug de que no se agarre ¿Qué demonios era eso? El bug de que no se agarre de la cuerda Eso si que me hizo Mierda, está muerto ¿Qué ha podido pasar? ¿Eh? ¿Qué ha podido pasar? ¿Eh? ¿Hablame en tibetano? No te entiendo un cará Si, vamos ¿Qué ha podido pasar? Tenzin hay que ponerse en marcha Uh, qué oscuro que está esto Qué oscuro que está esta mierda Ustedes seguramente lo verán bien Ay Ay, siempre en la otra partida me pasó lo mismo No me di cuenta de esa mierda ¿Qué ha sido eso? Vale, quédate aquí Mirada, el me señala ahí donde apareció la mierda Esa No aso tú ni bola Mierda, que hermoso paisaje Estoy fijando en la capturadora y se ve muy azul Como que yo lo estoy viendo acá más blanco Acá se ve muy azulado Bueno Ay no Ay no, 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 no Pensé que iba a tener que correr De la mierda